Cada sol, cada centavo que es dinero de cada uno de ustedes, de cada uno de los peruanos que entra al ideario nacional, no se pagará un solo sol en esa reparación que exigen los terroristas ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. De ninguna manera, de ninguna manera, pondremos un sol en peruano para poder pagar a aquellos antiguos terroristas. Muy al contrario, cada sol de nosotros, cada sol de ustedes, junto con los gobernadores de todas las regiones, con los alcaldes y demás autoridades, construiremos colegios, construiremos hospitales.